¿Cómo se ha acompañado por mi padre y mi mujer? Acompañado por mi padre y mi mujer, esperando que sea una jornada pacífica de participación, una de amplia participación y que la gente lo viva como un derecho, más que como un deber. El voto es la oportunidad que se tiene por excelencia para definir el destino, en este caso de una ciudad, una provincia, de elegir autoridades, representantes, y es lo que nos da la oportunidad también de poder después ser críticos, quejarnos, así que invitar a la ciudadanía que participe activamente, que lo viva como un derecho y que esto sirva para una mejor ciudad, para una ciudad más sana, para una ciudad más constructiva. ¿Cuáles son sus expectativas para la jornada de hoy? Francamente las expectativas son muy buenas, creemos que estamos con muchas posibilidades de poder ganar, hay toda una dinámica en torno a la necesidad de encontrar otras formas en la política, otros contenidos, un futuro diferente, los tiempos que estamos viviendo son tiempos complejos, tanto en lo nacional como en lo local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!